El Ayuntamiento de Azuquecadenares ha convocado las subvenciones para las actividades que realizan las asociaciones de madres y padres de alumnos, los AMPAs, de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de la ciudad. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 12 de noviembre y las bases están a disposición de las asociaciones interesadas en la página que pueden descargarse en el QR de esta información. El objetivo de esta línea de subvenciones es potenciar y mejorar la educación en los centros a través de las acciones y proyectos de las AMPAs como papel fundamental de estas asociaciones para vincular las familias con los centros. El Ayuntamiento destinará 16.500 euros a este programa y en las bases se prevé que el importe máximo que se otorgue es de 1.500 euros por asociación. Las asociaciones podrán solicitar ayuda económica del Ayuntamiento en esta convocatoria para actividades dirigidas a educar a las familias, propuestas complementarias a la programación lectiva y extraescolares, actividades de difusión educativa, acciones para el alumnado vulnerable, proyectos de mejora de la calidad y la gestión, fiestas puntuales y propuestas para fortalecer el asociacionismo de las familias, entre otras.